Si alguien lucró con el caso Ayotzinapa, fue López Obrador. Morena lucró años con el caso y con otros más. Se comprometieron con la verdad y la justicia. Y lo único que han hecho es un pacto de corrupción e impunidad. López Obrador tomó directamente la investigación. Él lo dijo en la mañanera. Él es el responsable de que hayan liberado a los militares López Obrador, Saldívar, Gertz y Adamegurto. Hicieron una intervención de Estado para evitar la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Él es el responsable de que se estén desapareciendo a los desaparecidos. Y quiere en su engaño y su mentira buscar responsables. Hoy hemos visto una escalada más de la descomposición de la falsedad, de la calumnia y de la mentira. Le exijo a López Obrador el derecho de réplica para estar en la mañanera y responder una a una mentiras a sus ataques. Es un cobarde que utiliza el puesto para atacar indebidamente a defensores de derechos humanos. Es un cobarde que abusa de su poder, pero que tenga absolutamente claro que no nos va a callar, que la causa de la justicia lo va a seguir a donde esté. Su gobierno está por acabar y la justicia lo va a alcanzar. Él cree que puede seguir engañando. Los padres han anunciado que van a estar ahí. A ver si los atiende, a ver si tiene el valor de atendernos. Lo hago responsable de mi seguridad y la de mi familia. Y espero que tenga el mínimo valor civil de darme el derecho de réplica en su mañanera. Por su atención, muchísimas gracias.